Música ¿Cómo te llamas? Hola tía, soy Daniela Daniela y... ¡Dubry! 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 ¡Bienvenidos! ¿Qué tal por aquí? En el que hay un tour ¿Qué habéis venido a hacer? ¡Vamos a volar! ¡Vaya a saltar! ¡No! ¡Caída! ¡Caída! ¡Vamos a caer seguro! ¡Vamos a volar! ¡Hombre, claro! ¿No? ¡Para la caída! Entiendo ¡Para la caída! ¡Darse la vuelta! ¡No! ¡Para la caída no! ¡Para la caída no! ¿Para la caída no? ¿Venís juntos no? Ya sí Digo que para caída no os lleváis Que me haya saltado una vez pero ya está Uno se va a celebrar Uno va a celebrar más Es tan sencillo ¿Y qué? ¿De dónde venís? De Madrid De Madrid, ¿no? Correcto Con ganas tiene que ser culpable A ver Sí ¿Quién ha sido culpable? La idea, la idea Pero... Yo también Yo tengo más que hacer ¿Sí? No Vamos a disfrutarlo, ¿no? Sí Pues vamos, chicos Vamos al avión ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola, Daniela ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien ¿Estamos bien? ¿Y por allí? ¿Nervio? ¡Estoy cocao! ¡Qué vale! Yo también Yo también SITUAR ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!